Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Wiptic Tutorial. En el video de hoy voy a mostrar cómo ver películas en Pluto TV. Si quieres ver películas en Pluto TV lo primero que tienes que hacer es abrir un navegador web y visitar el sitio web de Pluto TV. Abre cualquier navegador web y ve al cuadro de búsqueda y escribe Pluto, TV y busca. También asegúrese de iniciar sesión en su cuenta introduciendo las credenciales de su cuenta. Si aún no tienes una cuenta necesitas crear una. Crea una cuenta gratuita e inicia sesión en ella. Ahora desplázate hacia abajo y haz clic en la sección de películas en la esquina inferior izquierda, que te mostrará la lista de películas que puedes seleccionar. Navega por la biblioteca de películas. Selecciona la que quieras ver y haz clic en la miniatura de la película para abrirla. Esto te llevará a esta página donde podrás ver el resumen de la película y otras opciones. Haz clic en el botón Ver para empezar a ver la película. En cuanto lo hagas, empezará a reproducirse inmediatamente. Ahora puedes seguir viendo la película y hay un montón de opciones en la parte inferior izquierda desde donde puedes controlar la reproducción. Así es como se puede hacer fácilmente. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. También pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Gracias!